... ...poeta orgulloso de sus raíces, nacido en la ex-colonia británica de Santa Lucía, suelto que según la academia sueca, un hombre comprometido con la diversidad cultural de las indias occidentales, que no olvida sin embargo, la dureza del colonialismo, la esclavitud y el exilio. Lo que quisiera es una mayor consideración hacia el Caribe, no es solo un refugio turístico para los americanos. Ha comentado Walker como queriendo desbaratar la idea de que el Caribe es tan solo un paraíso donde descansar. Derek Walker, si las dos abuelas eran descendientes de esclavos, es en los últimos ocho años profesor de literatura de la Universidad de Boston, aunque sigue pasando gran parte de su tiempo en el Caribe, en la isla de Trinidad. Según dice, para no perder, la inspiración y el sabor se destilan sus obras. Gracias. 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 Gracias.